Cuando yo nací, él ya trabajaba aquí en la fábrica, ya trabajaba con mi papá. Entonces, pues de hecho, también podemos decir que lo conocí toda la vida. Cuando Manuel Alonso se retiró, creo que acabó una época aquí en la fábrica. Él nunca faltó a su trabajo, nunca tuve una queja. Y como les digo, pues él fue un empleado muy formal. No haya de esas personas ahorita en los negocios. En todas las máquinas andaba diciendo, según lo que estaba haciendo falta en cada departamento, es lo que él decía que se hacía. Bonito porque sí se portó bien con nosotros, ¿verdad? Y sí, la verdad, sí lo extrañamos cuando se fue. Me mostró su lado, ¿verdad? Su lado humano. Fue el fundador de aquí, se puede decir, ¿verdad? Pues sí, conocer a una persona así, pues yo creo que sí vale mucho la pena. Él era muy enérgico, ¿verdad? Pero gracias a él nos enseñamos a trabajar así. Pues cuando estaban los señores infantes, vino creo dos o tres ocasiones. Pero ya después ya no lo volvimos a ver. Y teníamos la ilusión de verlo esta vez. Nos dejó muy bonitos recuerdos aquí. Pues sí, es una persona... Yo creo que toda la mayoría de las personas lo quiere volver otra vez a encontrar. Tengo cosas muy bonitas, sobre todo la responsabilidad. De él, pues tengo lo que soy, ahorita es responsable. Pues lo recuerdo muy bien, fue una persona muy importante para aquí, para todas nosotras, porque nos enseñó muchas cosas. Siempre nos manateaba, nos decía que no vendríamos las cosas porque no eran frijoles. Era una persona muy responsable y a la vez pues regañó porque, o sea, no le gustaban que hiciéramos las cosas mal, que tuviéramos responsabilidad. Tanto como él la tenía, quería que nosotros la tuviéramos también. Sí, me gustaría mucho volver a verlo. Por él somos alguien aquí. Sí, agradable, porque era muy estricto, pero también decía malas palabras, pero jamás nos faltó al respeto. Y todo mundo dice que don Manuel Alonso, que era una gran persona, que manejaba muy bien la fábrica, que pues, y pues la sociedad potosina se dio cuenta. La mano de don Manuel Alonso ahí adentro, todavía se fue pasando de generación en generación. Sabía manejar muy bien las recetas, que todo se daba en su tiempo y forma, todo se... La persona la respetaba mucho, que era el confitero número dos, después de don José Costanzo Navasotti, que era el dueño. Manuel Alonso Hernández, nacido el 12 de enero de 1917 en San Luis Potosí. Su niñez fue marcada ante el encuentro con el señor Costanzo, quien lo reconoció por su don de aprender cómo hacer el dulce y el chocolate artesanal. Sin haber tenido estudios, se convirtió, posteriormente, en el maestro dulcero. Y hace poco tiempo, fue acreedor de un reconocimiento que lo galardona como uno de los emprendedores exitosos más destacados del estado de San Luis Potosí. Gracias. 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 들� уров Confitero número dos, después de don José Costanzo Navasotti, que era el dueño, todavía se fue pasando de generación en generación. Cuando me salí de casi al año, antes del año, yo estaba ya muy desesperada, no sabía qué hacer, no encontraba mi lugar, y un día desperté pensando, voy a vender chocolates. Luego empezaron a pedir el chocolate, canastillas, figuritas, grajeas, sueño la fábrica, ahí en ese año no salía de la fábrica, me sueño, ahora todavía la sueño, de vez en cuando, que ahí anda don Manuel, que ahí estamos trabajando, que están las compañeras, y sueño en todos los movimientos de ahí de la fábrica. Cuando yo empecé, me llevo una libretita, chocolate negro, cacao tanto, azúcar tanto, leche tanto, vainillena tanto. Aquí dice, libretas, fórmulas, enero, ay, del 50, papá. Sí. Cantidades, fíjate, cacahuate tostado, cuatro que lleva, no se ve que lleva cacahuate tostado, cacao, azúcar, aquí viene el chocolate negro, este negro es como cualquier chocolate, ¿no?, que no me lo rellenen, el chocolate negro. No, ese negro era para la… ¿El tornillo? No, para la duquesa. Ah, ok. No, el tornillo ya es con leche. No, el tornillo ya es con leche. A los 12 años de edad, en compañía de su vecino Rodolfo, iba al entonces Cine Azteca a vender luces y a ayudar y pegar en la fábrica Cáceres. Ahí, en 1971, conoció a un despejado señor de tráfico de café y sombrero de cabeza, don José, quien le dijo, ¿qué muchachos, van a pasar el cine? Ahí tengo un despachito de luces. Al siguiente día nos llevó para enseñarles donde hacían los luces y así empezaron a trabajar. Cuando mi compadre se cambió con don José Costanzo, ocasionalmente se encontró con don José y don José le ofreció trabajo. Mi compadre estaba adolescente. Empezamos aquí, allí en Galeana, que le rentó a don José ese local, 20 pesos. La primera semana me dio don José tres pesos. Llegué con mi jefa, pues yo un niño de 11 años. Llegué con mi mamá. ¿Qué pasó, mijo? Ya salimos un sábado. Me dio esto. Todo eso te dio. Que está muy grande allí. Que no, si no hacemos nada allí. Nomás este, un chocolatito, un caramelito, pero un poquito, un casito chico. Ah, porque yo me metí con otro muchacho. Él duró una semana y yo duré 60 años. Empezamos a hacer caramelos. Empezamos a hacer, por decir, 100 kilos. Y yo cuando, ya después, hacía dos toneladas. Y don José me enseñó a hacer un chocolate. Que yo le puse menta. Fue el primer chocolate que se hizo. Esos cuadritos que hay de chocolates de, que llevan relleno de menta. Así, por decir así, se lo enseñó don José, ¿verdad? Sí. Y por eso le ponen sencilla de menta. Pero de ahí mi papá saca la idea. Y hace el de fresa. En vez de ponerle menta, le ponían, por decirlo, un jarabe de fresa. Y luego sacaron de cajeta. Sí. De limón, de naranja, de fresa. De naranja, de fresa. De uno, hicimos siete. En distintas figuras. El que se distingue más es el de fresa, ¿verdad? Porque es como una fresita. No, es un corazón. ¿Es como un corazón? Sí, es un corazón. Nos platicaba así, ¿verdad? Sencillo y doble. El sencillo era menta, limón, naranja, fresa. Cinco. Y luego ya el doble. Entonces, vamos a ponerle a este una almendrita arriba o una media nuez. ¿Qué más ellos hacían? Pasas. Ahí en Costanzo creó productos, este, la unes encanerada, la, la, como se llaman, las duquesas. Fueron un invento de él, ¿verdad? Fueron obra de él. Digo, son dos muy populares todavía a la fecha en Costanzo. Otra de sus famosísimas creaciones fue la princesa y el cultura, la camilla roja, el olímpico y una gran variedad de caramelos y jalees. Además de las riquísimas nueces encaneladas, patas con chocolate y nueces con chocolate. Los estoy viendo como los atafianos. Se me está presentando acá. No sé, yo veo a don José y veo a Luis y veo a la gente allí, seguido, seguido, seguido. Duré muchos años. Fue una época en que se fue a Guadalajara y allá duró un tipecillo, chiquillo, meses. Pero don José, pues se dio cuenta de lo que tenía y no, lo mandó a hablar. No, vente, Manuel, ¿qué vas haciendo por allá? Bueno, ya ahí te dejé a Antonio, te dejé a aquellos de allá y a aquellos de allá y todo estaba trabajando bien. Pues no sé, pero hace mucha falta. Mi compadre siempre ha sido muy responsable, entonces le agradó a don José que para descansar y lo dejó encargado de personal. Lo nombró encargado de personal, o sea que era responsable de la producción. Llegó a tener hasta 300 gentes asesores ahí en la costa. Los dos, patrón y don José, casi siempre eran los dos. Llegaba el patrón y decía, oye Manuel, ven acá. Y ya hablaban ellos por allá. Pues mañana, pues mañana lo hacemos. Ya venían los dos en la mañana y ya se iban a hornillas, se habían preparado lo que querían hacer. Y ya nosotros no sabíamos nada de eso. Hasta que ya los sacaban, pero primero lo estudiaban ellos. Y hasta que ya salían ellos, entonces decía, ahora sí ya lo vamos a hacer. La relación entre ellos era única, porque ellos sabían qué hacían, lo que iban a hacer, cómo lo hacían. Ellos, o sea, don José, no me llamaba don Manuel Manuel y ya ellos se iban a hablar. Entonces uno no se daba cuenta cómo era aquello que hacían, que acordaban una relación muy grande y muy bonita, porque iban a la pala. Después ya que se puso el despacho, entonces empezamos a idear qué será bueno hacer de esto. ¿Qué pasa si empezaron a hacer la nuez? ¿Sí? Pues ahora hay piñón, entonces al piñón también lo vayamos de chocolate. O está la pasa, ahora la pasa también le vayamos de chocolate. A ver, léale de la nuez. 6 kilos de nuez, 12 kilos de azúcar, 2 kilos de glucosa, 1 kilo de piloncillo. ¿Eso es lo que vale? 5 kilos de cajeta, 500 gramos de canela en polvo. Se echa a rodar la nuez y en las hornillas poníamos un cazo con el azúcar, el piloncillo, todo lo que llevaba. Le dábamos el punto así. Se hacía la hebra, estaba hirviendo, y luego otra vez. Y luego ya que le hacías así, y que se estiraba la mielita aquella, para afuera de la lumbre. Y luego ya estaba rodando allí en aquel, se llama bombo. ¿Dónde está el turrón? Turrón para tú y yo. ¿Cómo que es eso? ¿Pero por qué lo pusieron tú y yo? Pues de mamada. En el 44, estaba en guerra México. Sí, pero no fueron a esa Olimpiada. El Olímpico es más nuevo, usted está hablando más atrás. Pero a ver, échale. ¿Cuánto hace de eso? Pues usted decía que en el 45. ¿Al 69? ¿Por su 16, 10 años? No. Sí, señorita. El 45, 55, 65, 24 años. ¿20? Bueno, mente joven, ¿verdad? Puso Olímpico por las Olimpiadas. Sí. La canastía de cajeta. Y la de Rompope, ¿también la dio? Sí. No, hacían los puro buenos. No, sí. Lo que me acuerdo muy bien es que a partir de octubre, él decía, no, hombre, compadre, entro oscuro y salgo oscuro. La entrada era la receta de la mañana y él siempre le gustó estar media hora antes. Digo, para poner a muestra a los trabajadores. Yo a la media ya estaba jalando el carro a ellos. Por enfermedad nunca faltó. Por cruda nunca faltó. Porque luego aquí se quedaban, aquí se quedaban los domingos todavía tíos y padrino, él les va a constatar. Y decían, papá, bueno, ¿saben qué? Ahí los dejo, están, se quedan en su casa y yo ya me voy a dormir. No, que le todo el mundo le decía, no, viejote, yo le pago, ¿verdad? ¿Qué le decían? Yo le pago lo que le pagan a ustedes. Y decían, papá, pues no es por lo que me pagan, es porque tengo que cumplir. Lo que sí te sé decir es que viví muy a gusto. Entraba antes que a todos y salía después que a todos. Pues se te enseñan de niño, este, mira, este es el caramelo, pártelo así o hazlo así. Ya después, de ahí vas creciendo, ya ibas haciendo tu vida. Pues yo creo que por eso se empezó a desarrollar en esas cosas, ¿verdad? En todo lo que era chocolate y caramelo. O sea, si hicimos un caramelito de menta, bueno, ahora vamos a idear y le vamos a meter anís. A ver cómo queda. Porque pues ahí fue todo, fue su escuela. Fue su escuela y fue su vida porque estudió. No, y ahorita que dices eso, y fue mi escuela porque yo nomás estuve hasta quinto año. Hasta quinto año. Entonces ahí, y vienes que tenía letra bonita y no tiene faltas de autografía. Mira, fíjate, ¿la letra ya la viste? No. Está muy bonita. Eso fue lo que aprendió. En vez de aprender matemáticas, pues aprendió dulces, dulces, dulces. Por eso yo creo que era mucho el amor que le tenía a la fábrica. Pero fueron muchos años que muy feliz yo estaba allí. Me salí porque ya tenía tiempo. Ya iba para 70 años. Y, no, 60 años. Ya pasaba de 70. Ahora. Bueno, ya estaba cansado. Y, pues, fíjese que ya se les acabó la pirita de uranio, pero como usted me dijo que es algo tan importante, pues, ¿y qué cree? Que ya se le mandaron pedir a la casa matriz en Alemania. Ya viene en camino. Yo le pago, pa. ¿No te vio? Yo le pago. Ah, que se ha pedido. No, pásale, pásale, pásale. Pásale. Póntete bonita como quieras, pero sexy, ¿eh? Muy sexy sobre todo. No me andabas tomando la foto ni qué. Lo del uranio. Pero claro, sí. Nosotros ya compramos, señor Gómez. Compre, compre. Mami, Mami, ¿qué haces? Hablando con el señor Gómez en la bolsa de valores, me estaba preguntando de lo del uranio y yo le dije que sí. Que compre. ¿Cómo que compre? ¿Tú crees que iba a tener, este, por la astucia que te diré de decir patente? Es más, ni sabía lo que era patente, pero a lo mejor no había ambición. Me han dicho que está más corriente, vamos. Porque para hacer rendir un chocolate, ¿qué haces? Le metes más azúcar. Bajó la calidad, porque antes, o sea, si tú comprabas un tornillo, cuando trabajaban ellos, era caro, un tornillo. Este, a lo mejor, igual en 10 pesos ahorita que te lo venden, pero era chocolate. Y ahorita a lo mejor, pues, sí te sabe rico, ¿qué era la marca? ¿qué era la fama? Sí te sabe rico, pero la gente que realmente es chocolatera, que le gusta el sabor de chocolate, te va a decir, y hay mucha gente de salud, que te va a decir, ¿está distinto? Es que no es lo mismo. Una familia que vino de, parece que era de México. No, que chocolate como el que hacían aquí en San Luis, que no había en ningún lado. Y es como, ¿verdad? El seguro, le digo, pues, está bien hecho. Eso, eso es lo que yo dije. ¿Por qué no hacen por ahí más? En México hay fábricas, bastante chocolate que hacen, pero no compiten con nosotros. Sí se motivó mucho cuando le entregaron lo de trayectoria. Yo no se lo quise decir porque luego se pone, pues, dice que no voy, que qué voy, que yo ya qué. Pero sí fue una motivación tremenda, porque no se imaginaba el tipo de evento que era. Pues no se imaginaba nada. Nada, nada. El simple hecho de ir al Teatro de la Paz, y que te presente, pues, donde estaba el teatro lleno. A don Luis Costanzo le habían dado ya un premio de trayectoria de éxito, pero se lo dieron en post-morden por su papá, por Costanzo, que había muerto, ¿verdad? Sí. Pero entonces, pero mucha gente no sabía que detrás de don José Costanzo estaba mi papá. O sea, don José Costanzo hizo muchos, pero mi papá hizo un malo, o sea, es cierto. ¿Qué tal se ve? Deluxe, ¿verdad? Deluxe. Llegó un coche, aquí, en la tarde. Que venían, ya preguntaban por mí, que venían a llevarnos, o más bien a llevarme a mí, al Teatro de la Paz. Porque era un homenaje que estaban haciendo a los empresarios, a los dueños de negocios. Brindemos nuestro regreso de homenaje a la Manuel Alonso de la Paz. ¡Bien! 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 Gracias.